Bienvenido y porque nos comenta cuáles son los avances y la entrega de una obra importante para el próximo mes de mayo. Bueno, nosotros esperamos tener terminado hacia mediados del mes de mayo lo que es la Facultad de Ciencias Básicas que está compuesta por dos edificios de aulas para una capacidad de 48 aulas, del edificio administrativo, un edificio de programas, una sala de profesores, dos auditorios. El área de construcción es aproximadamente 12.000 metros cuadrados. Hacia finales del mes de julio tendremos el bloque de laboratorios de la misma facultad terminado, terminada lo que es la obra civil como tal. Después viene el proceso de dotación que se espera en el segundo de mes del año 2010. En el marco de las políticas de internacionalización y a través de los programas de movilidad estudiantil y docente, llegó a nuestro país procedente de Viña del Mar, Felipe Sumarán. Vamos a contarle a los televidentes cuáles fueron los motivos académicos y personales, Felipe, que lo trajeron a este bello país, Colombia. Bueno, el principal motivo fue conocer una realidad totalmente distinta a la que vemos por la televisión. Es feo ver cómo Colombia lo estigmatizan en materias de narcotráfico, narcoguerrilla, violencia, una cantidad de factores que en su momento había que conocer y experimentar. Bueno, lógicamente no me voy a ir a meter al monte solo, pero hay que conocer el país. Y me he dado cuenta que es un país muy lindo, con idiosincrasias muy distintas. He conocido gente de la costa, gente paisa, gente rola, que la verdad hace que uno, como dicen aquí, se amañe. Bueno, sus motivos académicos fueron adelantar acá en la Universidad Militar Nueva Granada los estudios de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Cursó inicialmente un semestre. ¿Cómo le fue? Fue muy bien. De hecho, recibí una carta de invitación del señor rector que me motivó a regresar. Actualmente estoy realizando el curso número 68 de la Escuela Superior de Guerra, el curso covenal. Que en Chile no se da ese curso y que da una hoja de vía bastante grande. Es un gran orgullo estar representando también a Chile y cuando yo regrese a mi país, representar también a Colombia. Desmentir ciertos mitos que tienen aquí, como el hecho de la violencia, narcotráfico, que no es así. Ya se ha reducido bastante grande. Ahora, motivo de regreso es también soy un observador para las elecciones presidenciales. Ya pude ver el proceso de los representantes. Y es algo muy distinto a lo que vemos en Chile. En Chile también estamos cambiando de gobierno, de un gobierno de 20 años de izquierda a la derecha. Bueno, aprovechemos la oportunidad para conocer un poco a través de Felipe a Chile. Cuéntenos, ¿cuáles son las similitudes o las diferencias entre Santiago y Bogotá, por ejemplo? Es un país, o sea, es una ciudad muy distinta. El principal toque que he tenido es lo que respecta a la movilidad, el servicio de Transmilenio con Transantiago, que nosotros llevamos la idea de Bogotá y las establecimos en Santiago. No ha funcionado como pasó aquí en Bogotá. Lo que sucede es que Chile tiene una gran cultura de movilidad lo que respecta al tren. El metro de Santiago es uno de los sistemas de movilidad más famosos en Latinoamérica. Sin embargo, hemos visto similitudes en lo que respecta al transporte, a la cultura de movilidad, pero también a la cultura de conducción. Aquí lo digo con mucha pena por ustedes, manejan muy mal, conducen muy mal. Es verdad, es como si fuera una competencia entre taxis, bucetas, buses, pero otro que también me llama mucho la atención y que ya está en desuso es el cebollero. Los cebolleros en Chile dejaron de existir hace como 20 años, entonces es como regresar en el tiempo. Es algo muy simpático, la disincrasia de Colombia. En alianza con el Centro de Investigaciones y Estudios Odontológicos, CIEO, se ofrecen especializaciones en ortodoncia, rehabilitación oral, implantología oral reconstructiva y endodoncia. CIEO cuenta con los mejores docentes, estudiantes y una gran infraestructura. Para que todo esto funcione bien, se requiere de una gran coordinación y administración. Precisamente, doctora Victoria Mejía, contemos a los televidentes cuál es la dinámica investigativa y académica para que esto funcione como un relojito. Mi responsabilidad consiste en la adquisición de todos los productos y elementos indispensables para la buena atención a nuestros pacientes en las diferentes áreas que maneja la institución, en la especialidad de implantología oral, endodoncia, ortodoncia, rehabilitación oral. Es indispensable que todos los elementos sean escogidos de la mejor calidad para un buen desempeño y un buen servicio a la comunidad. Igualmente, María Isabel, velamos por que la higiene y la asepsia de nuestras clínicas estén de acuerdo con las normas establecidas por la Secretaría de Salud para beneficio de nuestros pacientes y de nosotros mismos. La doctora Lina Godoy, en este momento, adelanta una especialización en ortodoncia en ciego. Pero yo quiero que inicialmente le contemos a los televidentes cómo define hoy en día la ortodoncia. ¿Qué es? La ortodoncia es una de las especialidades de la odontología en la cual podemos hacer que nuestros pacientes tengan una sonrisa y unos dientes perfectos, tanto con función como con estética. Son tres años de preparación en la universidad que le dan una serie de herramientas importantes para prestar un muy buen servicio a los colombianos. Háblenos de estas materias que ve, por ejemplo. Bueno, acá en la Fundación CIEO tenemos la fortuna de que nos enseñan las últimas técnicas de ortodoncia, como son el autoligado y una técnica japonesa que nos están implementando actualmente, que es la técnica de Miu. Con respecto al autoligado, pues tenemos fuerzas ligeras. Es una ortodoncia que no utiliza los cauchitos de colores tradicionales, simplemente el bracket tiene una puerta a la cual va a hacer que el alambre se aloje dentro de ese bracket. Y con respecto a la técnica de Miu, es una técnica que nos permite hacer un avance o un retroceso mandibular trabajando mucho con el plano oclusal. También en ortopedia manejamos los últimos conceptos. Tenemos unas muy buenas docentes y, como le digo, con las últimas técnicas. El doctor Germán Durán Duarte viene desde Cúcuta a adelantar su especialización en implantología. Primero que todo, bienvenido y cuéntenos, ¿qué es la implantología? Bueno, la implantología básicamente es una área de la especialización odontológica que se encarga del reemplazo de los dientes faltantes en boca a los pacientes, naturalmente, y en el cual su función es mejorar la estética y la función en estos pacientes donde se le ha perdido por diferentes causas su dentadura. Bueno, hay un trasegar y un camino para uno especializarse. Háblemos de él, ¿cómo ha sido ese camino para usted? Bueno, para mí ha sido muy fructífero, la verdad me ha sentido muy bien. Ha llenado todas mis expectativas en lo que esperaba desde la especialización de implantología ahora y reconstructiva. Y lo más importante es que en esta universidad es la única universidad de Colombia que maneja esta especialidad, con una duración de seis semestres, tres años. Y, como dije anteriormente, ha cumplido todas mis expectativas. Me siento muy satisfecho. La proyección social de nuestra Universidad Militar Nueva Granada y Deseo trasciende fronteras. De tal manera que desde el hermano país de Panamá llegó la doctora Vanessa Moreno, quien en este momento adelanta la especialización en endodoncia. Pero inicialmente, dándole la bienvenida, queremos saber cómo fue esa llegada a nuestro país. Muchas gracias. Bueno, la llegada al país no fue fácil. Al principio, el hecho de simplemente tomar la decisión de hacer una especialidad no es fácil. Y dejar a uno a los familiares y todo, tampoco es fácil. Pero bueno, finalmente estamos aquí. La acogida en este país ha sido muy buena. Me ha gustado mucho el sistema de enseñanza que mantiene el CIEO. Tiene una clínica muy buena. Siempre hay pacientes. Y, bueno, en general todo ha sido muy positivo.